Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Por estos días, cuando empieza a vencerse el plazo para pagar el impuesto previal en Bogotá con 10% de descuento, el concejal Diego Lacerna presentó una propuesta para que a partir del 2022 se incremente la tarifa de ese impuesto a los clubes sociales privados de la ciudad con mayor avalúo. Resulta que clubes como el Country, los Lagartos o el Nogal, que representan la mayor expresión de privilegios en la ciudad, pagan menos impuesto predial que una panadería, por ejemplo. La tarifa para los clubes es de 6.5 por mil, mientras que para la panadería o cualquier comercio es de 8 o 9.5 por mil. La razón de la diferencia radica en la categoría. Los clubes están en una llamada dotacionales, mientras que los otros están en la de comercio. Lo que busca el concejal es acabar con esa diferencia. Otros predios con el mismo beneficio de los clubes son los colegios, las clínicas y las universidades privadas, lo que se entiende por su función. Pero un club privado no tendría por qué contar con ese privilegio. La Corte Constitucional tendrá un trabajo gigantesco cuando aborde la reforma a la justicia aprobada en el Congreso, pues todo indica que hay micos por montones. Uno que ha pasado desapercibido fue el que logró incluir el gobierno en el artículo 2 para crear el cargo de defensor municipal. Eso significaría 1.103 nuevos defensores en el país, cada uno con su oficina y unos cargos adicionales para operarlas. Es decir, que se podrían crear en total unos 2.000 puestos que por baratos podrían costarnos unos 22.000 millones de pesos mensuales. Y aquí hay que decir que la preocupación no es solo la financiación, también sería bueno que el gobierno o el propio defensor Carlos Camargo le contaran al país cuáles serán las funciones y alcances de los nuevos defensores municipales, teniendo en cuenta que en los municipios están la Procuraduría, las Personerías y la misma Defensoría con sus regionales, con resultados muy pobres, pero están. ¿De verdad hace falta más burocracia en el país? Esa es la pregunta. Mañana se cumplen tres años de la elección de Iván Duque como presidente, un dato que no es menor si tenemos en cuenta que son tres años los que tiene el Consejo Nacional Electoral para sancionar alguna irregularidad en las campañas presidenciales, especialmente por financiación indebida. En el caso de la campaña de Duque, tendrá que cerrarse el proceso por la presunta financiación ilegal del Ñeñe Hernández, por la cual el Consejo Electoral abrió una indagación en la que llamó al gerente de la campaña, Luis Echeverry, y a la señora Calla Daza. También respiran más tranquilos Germán Vargas, Sergio Pajardo y Humberto de la Calle, porque el Consejo adelantaba actuaciones contra sus campañas que también se cerraron. Hubiera sido mejor que los ciudadanos supiéramos por decisiones de las autoridades si las financiaciones de las campañas presidenciales habían o no cumplido las normas, y no que otra vez, como pasó en los casos de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga por el supuesto uso de dineros de Odebrecht, los procesos se cierren porque al Consejo Electoral no le alcanzaron los tres años para completar su trabajo. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.